Nosotros brindamos asistencia a la familia, acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Nos adherimos, por supuesto, al dolor que embarga la familia. Respecto a las denuncias, no existen denuncias en este consulado. Yo pienso que las denuncias que correspondan se las tienen que realizar en la fiscalía. El lugar donde ha sucedido el accidente no es un lugar donde estén trabajando el padre o sus compañeros de trabajo. Más bien, él ha manifestado que es un lugar donde solamente guardan material de trabajo, herramientas, etc. Y bueno, en ese momento que ha sucedido el hecho, estaban esperando al empleador para reunirse. Y bueno, él estaba acompañado de su esposa y del menor. Y en esas circunstancias han sucedido. Y es una obra que está parada, creo que, no sé, cinco años o más. Nadie trabaja en esa zona.